Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubazones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. Palabra de Nuestro Corazón No para transmitir verdades únicas, ni para cerrar los temas, sino para colocar distintas perspectivas para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos con un capítulo del libro Los Varones del Oriente que tiene tres grandes capítulos escritos por Jimena Soruco, Gustavo Medeiros y Wilfredo Plata. Estamos compartiendo el capítulo escrito por Wilfredo Plata sobre los discursos autonomistas de las élites cruceñas y el día de ayer veíamos cómo se ha construido una argumentación muy fuerte en estas élites sobre cómo el destino de Santa Cruz siempre estuvo separado del destino de los altoperuanos, del occidente indio del país y que un error histórico fue que Santa Cruz fue aparte de Bolivia desde su nacimiento y por eso hay una suerte de espíritu independiente, separatista de Santa Cruz respecto del resto del país del cual no siente que tiene ni un origen ni un destino común. Hoy compartiremos una segunda parte de este texto sobre los pueblos indígenas y la acción conquistadora. Pues sigamos con estas profundizaciones muy interesantes que nos hace Wilfredo Plata. Dice él, En su generalidad, la historia oficial de Bolivia ha olvidado a los pueblos indígenas. En la narración de los hechos históricos suelen resaltarse los sentimientos épicos o chauvinistas de sus protagonistas, las élites criollo-mestizas. En el occidente andino, la historia de los pueblos indígenas está asignada por la relación conflictiva y violenta con el Estado, principalmente por la disputa de la propiedad de la tierra, como fuente de sustento y subsistencia para las comunidades aymaras en el altiplano y quechuas en los valles, y como fuente de obtención de riqueza y poder en la región oriental. ¿Qué pasó en el oriente con los pueblos indígenas? se pregunta Wilfredo Plata. La diferencia, dice, con la región de los Andes es la existencia de muchos pueblos indígenas en las extensas tierras orientales. Se podrían identificar tres áreas geográficas donde se ubican estos numerosos pueblos indígenas. Mojos, Chiquitanía y Chaco. Teneban, en 1980, escribe que el oriente de Bolivia es una de las áreas culturales y lingüísticas de Sudamérica más diversificadas. Solamente para la región de Mojos, el mismo autor señala que a fines del siglo XIX se catalogó 38 naciones. Para la etapa contemporánea se identificaron 36 pueblos indígenas. En el artículo 5 del Proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, se propone como lenguas oficiales, además del castellano, las 36 lenguas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. En estas extensas regiones, la acción conquistadora de los españoles tuvo diferentes motivaciones. En la región de Mojos, la motivación fue la búsqueda de El Dorado, leyenda que aludía la existencia de una tierra de fabulosa riqueza. No existían esas fabulosas riquezas que buscaban los españoles. Lo que sí existía eran numerosos pueblos indígenas. A fines del siglo XVI, en 1597 más propiamente, la corona española, mediante una cédula real, otorgó a los jesuitas de Santa Cruz licencia para fundar misiones en Mojos y Chiquitos. De esta manera, la fundación de la mayoría de los pueblos en las regiones de Mojos, la Chiquitanía y el Chaco, fue el fruto del trabajo de la iglesia en su aván de evangelización de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas. Esta obra misional, emprendida por los jesuitas en Mojos y la Chiquitanía, en el siglo XVII, se denominó Reducciones Misionales. La historia de los pueblos indígenas en los departamentos del Beni, en la llanura de Mojos especialmente, y en Santa Cruz, en la región de Chiquitos, en gran parte del periodo colonial, está ligada a la historia de las misiones. Esta experiencia de carácter socioreligiosa duró más de un siglo y medio, entre 1667 y 1842. A lo largo de aquel proceso pueden distinguirse cuatro etapas, la jesuítica, la administración de los curas dioses sanos, la de los gobernadores civiles, y la etapa post-independencia de Bolivia, según Roca, este historiador cruceño. Sin duda, la etapa más importante de la experiencia misional es la jesuítica, que abarca un siglo. Deneman, en 1980, señala que los jesuitas entraron a Mojos en 1668, y salieron en 1768, es decir, un siglo, de acuerdo con el decreto del año anterior que los expulsaba de América. La importancia de las misiones jesuíticas para Bolivia radica en que fue de carácter geoestratégico para el país, porque impidió el avance y la anexión de segmentos territoriales misionales al Brasil, impidió que algunos segmentos de lo que hoy llamamos el oriente no se terminen anexando al Brasil. En definitiva, los límites actuales con aquel país son los que existían en la época misional. Fue la época de las misiones que ayudó a cenar la frontera entre la colonia portuguesa y la colonia española, y lo que después sería Brasil, o sería Bolivia, o Paraguay, para citar algunos ejemplos. La sociedad misional tuvo como elementos aglutinantes el catolicismo, principalmente la parte ritual y externa de éste, y la opción tomada por los nativos de vivir congregados antes que disgregados. A este juicio de Roca, contrastemos la visión que tiene Deneván. Dice Deneván, El impacto de los padres fue mucho mayor de lo que podía esperarse de su pequeño número. Los jesuitas contribuyeron a la despoblación de mojos al introducir enfermedades y al crear nuevas condiciones de vida que fomentaban las epidemias. Crearon nuevos esquemas políticos y de doblamiento al reunir las aldeas indígenas. Dispersas en poblaciones misionales numerosas, destruyeron buena parte de la cultura nativa, sustituyéndola con nuevas lenguas, nuevos cultivos, nuevos oficios y habilidades y nuevas tradiciones. La obra misional de mojos y chiquitos denominó neófitos a los indígenas, a quienes había que imponerles una nueva forma de vida. Desde los primeros años de la conquista se buscaba el Dorado, una tierra fabulosa de riquezas. Los españoles intentaron conquistar estos pueblos desde varios flancos, desde el Alto Perú y desde Asunción, y ese fue uno de los motivos de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Si por norma los cruceños estaban impedidos formalmente de establecerse en las misiones de mojos y chiquitos, mientras estuvieran presentes los jesuitas, una vez expulsados estos en 1767, cuando se expulsaron a los jesuitas, la conducción de las misiones pasó por varias administraciones. La primera de ellas, de los curas diocesanos del Obispado de Santa Cruz, luego las administraciones civiles. En esta etapa, las misiones entraron en decadencia. Con el advenimiento de la República a finales del siglo XIX, devino la explotación de la industria de la goma en el noreste amazónico. Con ello, la conquista de las tierras orientales por parte de emprendedores cruceños significó más bien una despiadada agresión mediante los denominados enganches, cuya finalidad era obtener mano de obra barata en los territorios indígenas y el saqueo de los recursos del bosque. Lo que nos está planteando esta otra lectura, a diferencia de la que tuvimos el día de ayer, es que ese copamiento del territorio oriental por los, entre comillas, cruceños, no era una misión altruista, era una misión económica que tenía que ver con el saqueo de los recursos del bosque y el enganche de mano de obra barata en territorios indígenas, generando expoliación y dominación sobre estos pueblos indígenas. La goma, nos dice Wilfredo Plata, fue junto a la plata y el estaño el principal sostén de la economía boliviana durante por lo menos tres décadas, de 1890 a 1920, según el propio Roca historiador cruceño. En Pero, como se señaló en el proceso de explotación de este recurso natural, se cometieron muchos abusos a los pueblos indígenas de esta extensa región amazónica, a quienes se consideró como bárbaros o salvajes. En este emprendimiento, como señala el propio Roca y Antelo, dos justificadores de los discursos de las élites cruceñas, participaron los cruceños, y esa es una de las epopeyas mayores de la cual se enorgullecen. Este emprendimiento contó con el apoyo estatal, mediante la promulgación de la ley del 23 de febrero de 1878, por la que la Asamblea Nacional de aquel año, ella ofrecía una legua cuadrada de terreno en los márgenes de los ríos Inambari o Beniparo, Purus, Madre de Dios, Benipil, Comayo, Bermejo y demás ríos del oriente y del sur, a cada uno de los primeros exploradores, o a los que, con sus capitales, hubiesen adquirido la posición de tierras ocupadas por los bárbaros. Es decir, ese estado, alto peruano, centralista, ubicado en La Paz, que también era de élites en La Paz, no es que estuvo ajeno a la conquista del oriente por los cruceños, entre comillas, sino que les daba la legalidad para que esos sectores de élite cruceña saqueasen la tierra de los pueblos indígenas. Ese estado alto peruano, centralista, era cómplice de ese avasallamiento de estos sectores de élite de los territorios indígenas, como nos lo está indicando según esta ley de 1878. Ni el estado, como dice Wilfredo Plata, ni el estado ni los emprendedores cruceños tuvieron contemplación alguna de la población indígena, todo con el afán de obtener beneficios de la industria gomera. El estado les dio vía libre para que los patrones concesionarios actuaran como agentes suyos para incorporar a su geografía los territorios conquistados. Podían entonces dedicarse a aquellos, como en efecto se dedicaron, a una guerra de exterminio a fin de contrarrestar la acción defensiva de los indígenas, o que en el mejor de los casos sujetándolos a una modalidad de trabajo esclavista. Con esta política, el estado independiente actuaba con mucha más dureza con respecto a los indios que la ejercida en los tiempos de los reyes españoles. Como reconoce Roca, esa cita fue de Roca, este historiador cruceño que hace parte hoy de los discursos de las éritas cruceñas, lo que pasó con los pueblos indígenas fue una verdadera guerra de exterminio, debido a la forma de trabajo esclavista con la aplicación del sistema de enganches que consistía en el trabajo forzado por deudas al acreedor o patrón. Haciendo un balance de los sucesos históricos relacionados a la conquista del Oriente, principalmente de los cruceños de origen hispano, como les gusta llamarse, debemos señalar que el discurso hegemónico de las élites intelectuales y políticas contemporáneas consiste en atribuirse para sí el mérito de la conquista y ocupación del territorio oriental, y particularmente de los recursos naturales renovables y no renovables existentes en ese territorio. Sin embargo, si nos remitimos a los hechos históricos, la ocupación y doblamiento del Oriente boliviano no ha sido una obra exclusiva de los cruceños de origen hispano por las siguientes razones. Primero, por más de un siglo y medio fueron las misiones religiosas, la jesuítica en particular, con toda su implicancia de imposición de la visión eurocentrista y aculturación de los diversos pueblos indígenas sometidos a las misiones, quienes sentaron la base de soberanía territorial del Estado colonial primero y republicano después. Antes, como diría Thierry Sagné, los misioneros se habían convertido en los mejores representantes del Estado central, en esas alejadas regiones denominadas de frontera, como son las regiones de Mojos, Chiquitos y el Chaco. En realidad, como señala la historiadora cruceña Paula Peña, el espacio geográfico ocupado por los cruceños se limitó a su área más cercana. A fines del siglo XVIII, Viernas relataba que el espacio cruceño llegaba en el norte hasta Portachuelo y la Enconada, en el sur hasta Paurito, en el este hasta Pailas y en el oeste hasta la misión de Porongo. Además, las misiones de Buenavista, Santa Rosa y San Carlos, es decir, su territorio era muy pequeño. Eran las misiones jesuíticas las que expandieron ese territorio. Segundo, en la etapa republicana, una vez suprimidas las misiones de Mojos y Chiquitos, comenzó la verdadera conquista de los cruceños, en particular de los territorios y pueblos indígenas. Pero este episodio para los cruceños, una epopeya, fue una verdadera agresión y expoliación de los territorios indígenas y sus recursos naturales. Como se ha visto, esta historia contó con el apoyo y meneplácito del Estado Central, que hoy tanto detestan las élites cruceñas. Tercero, para contradecir el discurso autonomista, los pueblos indígenas del oriente han puesto en debate, como una reivindicación histórica, el tema del territorio. Fue precisamente la Marcha por la Dignidad y el Territorio en 1990 que visibilizó en la agenda nacional la problemática de los pueblos indígenas del oriente. En este evento, los indígenas de la otrora región de Mojos, hoy departamento del Beni, reclamaron contra los abusos de los ganaderos y madereros que se apropiaron de los extensos territorios donde históricamente habitaban los pueblos indígenas y amenazaron la propia persistencia de estos pueblos. Para ejemplificar la relación conflictiva y violenta entre los pueblos indígenas del oriente y la sociedad criolla mestiza blanca, presentamos a continuación dos episodios históricos que muestran fehacientemente esa agresión contra los pueblos indígenas, nos dice Wilfredo Plata. Y lo vamos a hacer brevemente porque vamos a resumir un poco el texto para poder alcanzar estos siete capítulos. El primero se suscitó en el departamento del Beni, denominado como la rebelión de Andrés Guayochu, indígena Itonama, que encabezó una soblevación indígena en 1887, Andrés Guayochu, indígena Itonama en el Beni, con epicentro en la ciudad de Trinidad y como consecuencia precisamente de la política de enganches y el uso abusivo de la mano de obra indígena para el trabajo de explotación de la goma. El segundo está relacionado al sometimiento del pueblo guaraní-chiriguano en la región del Chaco. Este suceso más bien tuvo la característica de una larga resistencia frente a las iniciativas ocupacionales de emprendedores cruceños, entre comillas, que con la colaboración estatal sometieron mediante las armas a este pueblo, siendo la batalla de Cuyuruki, el 28 de enero de 1892, el hito más sobresaliente de este episodio. Son dos ejemplos de cómo hay una resistencia indígena a esta invasión y expoliación de lo que se podría llamar los cruceños de origen hispano en la conquista del territorio indígena a nombre del saqueo de los recursos naturales y a nombre del sometimiento de los pueblos indígenas en alianza de esas élites cruceñas con el Estado centralista paseño. Y las élites, mineras, paseñas, vinculadas al espacio del poder. Y no solo paseñas, del conjunto del país. Es decir, ese discurso que distingue Santa Cruz del resto del país no es tan cierto. Hubo alianzas entre las élites, como siempre, para someter también a los pueblos indígenas de las tierras bajas y saquear los recursos naturales de esas tierras. Pero seguiremos con este texto de Wilfredo Plata que es tremendamente aleccionador sobre la construcción del discurso de las élites cruceñas. Y te prometo que mañana empezaremos a charlar sobre el discurso separatista, el discurso de la cruceñidad, el discurso de la nación camba, el discurso autonomista, para ir concluyendo este trabajo de Wilfredo Plata que hace parte del libro muy bueno, titulado Los Varones del Oriente, que trabajan Jimena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. Estamos compartiendo el capítulo titulado El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, de autoría de Wilfredo Plata. Hasta el próximo programa. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubazones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón.